Ese tema también dedicado para mi compadre, que está pisteando, Jaleño Mix. Ese tema dedicado con todo el cariño, muy especialmente para el pequeño Dieguito. Se llama el huerpadito. Que, 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 que borrachos. Venga el acordeón sabroso. Vamos a bailar. Venga el sabroso acordeón. Para todos los tiernos y guardios. Zona Sur. Casillota. Comis. Chile, lucro, chaco. Con un contocho a la banda. Oye. Para el cubi, el trupi, lupito y mazapán, con cintu loca, chimpi day, uno y dos. Toda la chimpi manía. Alitos y aferrados. Oye. Solito en el mundo, huerfanitos hoy, no tengo a mi mazapán, cumbia de los huerfanitos, que no tienen ni madre. Mundo huerfa. Oye, yo menos padre. Hoy, no tengo a mi mazapán, con cumbia de los huerfanitos, que no tienen ni madre. Ajá. Ajá. Ahogando a mi. No le llega a Santa Claus. Mucho menos los reyes magos. No por el mundo. Ni la rosca de reyes al dieguito. Y el. Ahogando a mi. Oye. Que me hacen sufrir. ¿Cómo dice? Escúchala. Báilala. Que suene, que suene, que suene. Malditos Piojos. Chaparro Cachetes, el chanal, el chulo. El famoso Ojitos. Toda la Chibi Manía. Chibi J. Uno y dos y panda. Sapo. Su amorcito Petita. A Cholulita. Docha mi bandota independiente. Chama con Luqui. El Gabriel. Su princesita JG. Tachuela. Lágrimas del Chocorron. Angelitos Locos del Sabor. Adi Martínez de Izcaquista. La famosa tía Gloria. Nena se metá. Mi compadre. Publicidad de César. Allá en Nueva York. Esto es para ti hermano. Gracias. Mi gente de Cholula. Allá en Nueva York. Publicidad de César. Esto es tuyo. El Cachetes. Todos los malditos piocos. El Cachetes. De S.A.O.S. Norte a Sur. Llegaron todos los Fantasmeta Plus. Charlie, Snart y Woody. Ya lo cansa Chuller. Paco Patrillas. El Crash. Toda mi chipe manía. Mi compadre. Gabriel. Hoy presente con Alberto Dávila. Gabriel. El Cachetes. De tus boboibos. ¡Oyelo! Chicas sin killer. Danger Money. Vanidosas Plus. Luz Sandy Lupita. LPC a su mierda. Cosmo y Jorge Clives or Ever. Pacheco Primos 18. Chica Cumbiambera. Activos Monquiquis. Valditos Pio con la Onda Inseparable. Chip y Parías. Locos HDB. Cometines Plus. Reyes de la Cíneca. Malditas Babies. Una organización fantástica. DJ Zappos. Somorcito Petty. Padrán. Breno. Esta mala racha. Ya no sé qué hacer. Esa noche para todos los chulos del Lando. A ver qué hacer. Ahogando mis penas. Ahora no ha bailado la cabina, güey. Ya se fue a esconder el chichito. Ahorita que venga para que se pongamos a bailar, ¿eh? Vamos a bailar, señor. El Charal y los malditos piojos. Zona Sur presente con Cintu Loca. Según ampliación, el Scooby. Para el Cedra y el Vampiro 82. Torta. ¡Pobrecito cuerpadito! ¡Para el DJ Zappos! ¡Eso es suyo, mi Zappos! ¡Pobrecito! ¡Ey, wey, 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 wey! ¡Pica de Reyes! ¡Puque Chino, el Draco Ticto! ¡Chica Skiller! ¡Jandil Mourney! ¡Chica Cumbia en Vena! ¡Sonido Mísico! En el mundo, hermanito estoy. ¡El Scooby! ¡Eso es mi madre! ¡Hoy los saludamos! Tengo tu amor, solito en el mundo. ¡El Scooby, 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 Scooby! ¡No tengo a mi madre! ¡Eso es la Concito Loca! Tengo tu amor. ¡Oye! ¡Ando por el mundo! ¡Fuerpadito! ¡Sin saber qué hacer! ¡Ah, chingada! ¡Ahogando mis penas! ¡Y el cabrón! ¡Ya llegó el que tiene peluche en el estuche! ¡El mundo sin saber qué hacer! ¡El Scooby, Scooby, Scooby! ¡Penas que me hacen! ¡El Chaparro! ¡Y vale! ¡Malditos Piojos! ¡Para el Mayo y el Quique! ¡El Calvo! ¡Chulo! ¡Cucharal! ¡El Cachetes! ¡Hoy! ¡Tercel aniversario! ¡Vamos a bailar! ¡Sabroso el acordeón! ¡Ya está Chuchito! ¡Vengase Chuchito! ¡Vengase! Esta negra suerte me hace padecer A mi mala racha ya no sé qué hacer Esta negra suerte me hace padecer Esta mala racha ya no sé qué hacer ¡El Huervadito! Por el mundo sin saber qué hacer ¡Locos Transmetal de la Zapata! ¡El Pitufo, el Pacheco y el Coneco! ¡Allá en New York! Por el mundo sin saber qué hacer ¡Fengas! ¡El Huervadito! ¡Ahogando! ¡El Dieguito! ¡Llenas que me hacen sufrir! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Qué bonita cumia! Hoy con todo el cariño Para todos los huervaditos Que no tienen mamá Ni papá Ni papá Ni papá